La Gobernación del Valle del Cauca a través de la Secretaría de Asuntos Étnicos elaboró especialmente para comunidades afroindígenas del departamento una cartilla que contiene los decretos de la Ley 1448 de 2011 o Ley de Víctimas con el objetivo de que puedan acceder a los beneficios de esta ley. De una manera que ellos puedan entender cuáles son sus derechos, de qué se trata una reparación colectiva, de qué se trata una reparación individual, cuáles son las rutas de atención. Carlos V es miembro de la comunidad indígena NASA y funcionario enlace de la Gobernación del Valle del Cauca con estas comunidades, considera que esta cartilla es una herramienta que promueve derechos fundamentales. Es algo muy importante porque a cada comunidad, a cada pueblo indígena que habita aquí en el departamento del Valle del Cauca le permite tener ese conocimiento, ese derecho fundamental en los pueblos indígenas. Son 5.000 cartillas, 3.000 para la población afro y 2.000 para comunidades indígenas que didácticamente van indicando la ruta de atención a las víctimas del conflicto en el país. Una de esas cartillas, sobre todo la indígena, se tradujo en lengua hebera. En la próxima semana iniciamos ya la territorialización de esos decretos de ley, es decir, la socialización de las mismas cartillas y la entrega. Para el gobierno departamental es una prioridad garantizar la permanencia y atención a los territorios indígenas y poblaciones afro del Valle del Cauca.